La ciudad de Alcoy se caracteriza por una gastronomía muy rica y particular. Aquí mostramos una pequeña parte de nuestra cocina. Entre los entrantes más característicos encontramos la pericana. La pericana es un plato elaborado con unos pimientos rojos muy típicos de la montaña licantina. El pimiento de pericana de un color rojo vivo intenso y con un sabor muy característico está disponible solo desde finales de julio hasta finales de septiembre. Los pimientos se enrastran y se dejan secar en espacios con ventilación suficiente y ausencia de humedad. El plato está complementado por ajo y bacalao salado. Albóndigues taladroc, compuesto por bocorones frescos y limpios, un huevo fresco, entero, dos rebanadas de pan, remojadas en agua y escurridas, tres dientes de ajo, un ramillete de perejil fresco, una pulgarada de pimienta blanca recién molida, una pizca de pimentón rojo dulce y ahumado, sal al gusto y el imprescindible aceite de oliva para sofreír. Espencat, consiste en una especie de ensalada hecha con pimiento rojo, tomate y berenjena al horno acompañada de bacalao. Puede llevar huevo cocido aliñado todo con aceite de oliva. Una receta veraniega y muy mediterránea. Espardeñes. Este plato alcollano se llama alpargata o espardeña en valenciano. Se refiere a una tapa consistente en unos lomos de sardinas rebozados. Tal vez fuera por el color paja y la forma de la suela de este antiguo y rudimentario calzado, hecho de esparto, muy parecido al color y la forma en que quedan estas sardinas rebozadas después de sofritas. Reñones de masero. El vocablo tiene su origen en la palabra maser, la persona que vive en una masilla. Consisten tomates partidos en dos a los que se les agrega por la superficie perejil, ajo y piñones aliñado con aceite de oliva y sal. Se cocen en el horno a 190 grados y se sirven cuando estén algo tostados. Avisinios. Esta es una de las recetas más típicas en Alcoy, pero que se está perdiendo. Se trata de rebozar las mitades de huevos duros con una mezcla de harina, huevo, colorante, sal y algo de cerveza. Se fríen en caliente y posteriormente se sirven. Respecto a los primeros platos más significativos, encontramos... Calaveras en bufanda. Es una especie de potaje que lleva verdura, carne y legumbres. Muy buena para la época de invierno porque entramos en calor enseguida. Se llama calaveras en bufanda porque se asemejan los garbanzos y el arroz a la calavera y las nacelgas a la bufanda. Arroz al horno. Se trata de un arroz compuesto por costillas de cerdo y morcilla. Cabezas de ajo. Un tomate partido por la mitad. Caldo de cocido, azafrán, garbanzos y patatas. Bachauques farsides. Estos pimientos rellenos de arroz, tomate y carne picada a batún son exquisitos y constituyen uno de los platos de más éxito entre los alcohianos. Se cuece al horno durante 45 minutos a 180 grados y ya está listo para servir. Borreta. Es un plato económico y fácil de hacer. El ingrediente principal son las espinacas, acompañadas de bacalao desmenuzado y desalado, que lo utilizaban en el campo. En la ciudad, algunos lo sustituyeron por trozos de merluza o de sepia. Es un plato rico en vitaminas y muy sano. Olleta. Es el plato festero por definición. Las filas de humanos y cristianos de Alcoy disputan un concurso para descubrir cuál es la mejor. Tanto es así que se conoce como olleta de musik. Pudiera ser el plato más característico de la cultura gastronómica de la ciudad. Está formado por alubias blancas, pencas, tocino, costillas de cerdo, morcilla, nabo, chirivía, cebolla, agua, azafrán, pimienta, pimentón y tomillo. Y finalmente destacamos los siguientes dulces. Orelletes. Su masa está formada por harina, huevos, aguardiente y aceite de girasol. Suele acompañarse de un licor dulce. La peladilla. La peladilla es una almendra confitada típica de la Comunidad Valenciana que se sirve frecuentemente durante las fiestas navideñas y como regalo a los invitados en bautizos y en ocasiones especiales.